Hola, ¿cómo están? Aquí están las especiales que va a tener Rydin para el 3 de diciembre al 9 de diciembre, así que estamos en el último mes del año. La próxima semana también vamos a tener dos circulares como esta semana, así que tienen opciones para más especiales. En esta ocasión, el circular que empieza el domingo sí tiene bastantes puntos asociados con sus especiales, así que van a tener la oportunidad de obtener más productos que esta semana actual. Tenemos productos de Purex 2.99 en la página de Rydin, en el programa de Load2Card, pueden subir un cupón de 2 dólares para poder obtener un Purex por 99 centavos y es límite de 1 porque solamente recibimos un cupón por marca o producto por tarjeta. Obviamente los productos navideños. Algunas ideas para regalos. Y la sección, bueno, la mejor sección que hemos tenido en las últimas semanas, la sección de tarjetas de regalo. Así que tenemos otras especiales la próxima semana, tenemos la tarjeta de Google Play, compra 25, recibe 500 puntos, límite de 2. Si les gusta ir al cine, tienen las tres compañías más grandes de cines de Estados Unidos, así que cualquier cine que a ustedes les guste, lo más probable es de que son parte de esas compañías. Tenemos AMC Theaters, Regal Cinemas y Fandango, que incluye los cines como Edwards Cinemas también. Entonces compra 25, recibe 500 puntos, límite de 2. Así que si ustedes van a mirar muchas películas con su familia, les recomiendo comprar sus tarjetas. Esta tarjeta, todos la debemos de hacer. Y solamente ocupan agarrar una sola tarjeta, no tienen que ocupar dos, así que agarren solamente una. Es compra 50 dólares y reciban 1000 puntos, límite de 2. Así que todos podemos comprar 100 dólares en una sola tarjeta y recibir 2000 puntos, que vienen siendo 20 dólares gratis, que básicamente significa que van a obtener el 20% de descuento adicional, aparte de todas las especiales. Así que con esta tarjeta pueden pagar sus compras después de usar sus puntos, así que es una muy buena oferta. Solamente lo hacen una vez al año y ojalá fuera el límite más alto, pero es compra 50, recibe 1000 puntos. Así que solamente agarren una sola tarjeta, pónganle 100 dólares y van a recibir los 20 dólares en puntos. Así que dinero gratis, que más fácil que eso, ¿verdad? Tenemos Cabela's y Bass Pro Shops, compra 50, recibe 800 puntos. Domino's y Krispy Kreme Donuts, compra 25, recibe 500 puntos, límite de 2. Así que si les gustan estos productos de comida, todavía estoy tratando de mirar qué tarjeta le voy a regalar a mi cartero, porque obviamente hago muchas compras por internet, así que siempre me anda cuidando mis paquetes. Y definitivamente le voy a dar una tarjeta de regalo para tiempo navideño. Compra 50, recibe 800 puntos, límite de 2 para Longhorn Steakhouse y Red Robin. Muy buenas limonadas de fresa en este restaurante. Límite de 2, así que compren 100 dólares, reciben 1600 puntos. Let's see, Spa Week, si les gusta ir a este lugar para masajes. Tenemos Express, la tienda de ropa, y H&M, que también es tienda de ropa. Compra 50, recibe 800 puntos, límite de 2. App Store y iTunes, compra 50, recibe 500 puntos, límite de 2. Esta es muy popular en la gente jovencita, que usa mucho las aplicaciones o las canciones de iTunes. Y para sus mascotas tenemos Petco, tenemos AutoZone y tenemos Jiffy Lube. Compra 25, recibe 500 puntos, límite de 2. Así que tienen bastantes opciones en tarjetas de regalo, que solamente miramos normalmente en los tiempos navideños. Pero definitivamente esta tarjeta va a ser la más codiciada el domingo. Algunas baterías, aunque están un poquito altas en precio. Bastantes dulces disponibles. Cosméticos, compra uno, recibe el segundo al 50% o compra uno, recibe el segundo al 75%. Se mira muy buena la especial, pero la verdad no es muy buena. Compra uno, recibe el segundo al 75%. Así que solamente se mira muy interesante la especial porque no es muy común que pongan 75%. Usualmente es 50% o gratis. Así que por eso se mira un poquito diferente. Otros productos de cosméticos, pero la verdad no hay nada interesante en esta página. Tenemos este especial, es un especial del mes que termina el 30 de diciembre, que viene siendo este sábado. Y la especial no es en los precios, sino en los puntos. La especial mensual es compra 12, recibe 300 puntos. Y la próxima semana estos van a ser los precios. Así que los precios pueden cambiar semana a semana, pero los puntos quedan igual. Así que es límite de cuatro. Se pueden comprar, que son 48 dólares en productos y recibir 1,200 puntos. Lo más fácil es comprar, por ejemplo, dos de estos Dove Dry Sprays, que son desodorantes. Ahí ya son los 12 dólares. Tenemos cupones de un dólar con 50 centavos en el Replan del 12 de noviembre. Así que se van a ahorrar tres dólares en cupones. Ustedes pagarían nueve de su bolsillo, recibirían tres. Haciendo su precio final, seis dólares por los dos o tres dólares cada uno. ¿Qué significaría el 50% de descuento? Y sé que a muchas personas les gusta solamente Dove. Y Dove es un poquito caro, así que es difícil encontrarlo a precios muy baratos. Pero tres dólares por el Dry Spray no está mal. Creo que vale casi los nueve dólares cada uno. Productos de la marca de Rite Aid. Voy a estar pasando las páginas un poquito rápido, pero siempre pueden pausar el video para poder mirar los precios. Solamente que si tarda un poquito más el video, va a ser muy largo. Este especial compra 20, recibe 500 puntos. También es un especial mensual. Así que es límite de dos. Se pueden comprar en total 40 dólares y recibir mil puntos. Varios productos de L'Oreal. Los shampoos a conexiones y tratamientos o stylers a 3.99. Parece que vamos a recibir cupones de dos. Y los productos de Garnier. Ok, Aveeno. Compra o recibe el segundo del 50%. Más aparte, compra 30 dólares y recibe mil puntos. Límite de dos. Aveeno es una de esas marcas, es un poquito más caro. Los cupones normalmente nunca sirven. Siempre están fallando en la máquina. Pero Aveeno, si es una marca que les gusta, vale la pena el precio que se paga. Normalmente las cremas en mi tienda están desde los 9 a los 16, 17 dólares. Creo que voy a estar haciendo la especial. No importa si no uso cupones, porque como les digo, es un producto que se ocupa. Especialmente si tienen la piel hidratada o son de piel sensible. Normalmente los doctores recomiendan Aveeno. Así que creo que es especial. Sí la voy a estar haciendo. Y hay cupones en su página de internet de un dólar de descuento con la compra de uno o dos dólares de descuento con la compra de dos. Que no es mucho, pero esta marca sí es un poco más cara. Tenemos Right Guard. Dos por siete reciben 200 puntos. Hay cupones de compra. Uno recibe el segundo gratis en el Replan del 19 de noviembre. Y también cupones de dos dólares de descuento con la compra de uno. Así que si usan los cupones de dos dólares, pueden usar dos cupones. Ustedes pagarían tres de su bolsillo, recibirían 200 puntos, siendo dos productos por un dólar, que es un precio excelente. Así que solamente tiene que calificar este producto para el cupón de dos. Como les dije, el Replan del 19 de noviembre. Algunas vitaminas. Comprado recibe la segunda gratis en otras vitaminas también. Comprado recibe 300. Normalmente están como a los ocho dólares cada uno. Se sale un poquito muy alto el precio. Vamos a recibir cupones de cinco dólares en productos de medicina. Así que ojalá nos den un especial muy pronto con puntos para la medicina, ya sea para niños o para adultos. Tenemos este especial en productos de Crest. Dos por ocho reciben 300 puntos con la compra de dos. En el Procter & Gamble recibimos cupones de un dólar para muchos de estos productos y de dos dólares para la pasta Crest. O pueden ir a la página de writer.com en el programa Low to Card y mirar qué cupones están disponibles ahí. Estos saldrían dos por cinco después de cupones. Si usan dos cupones de dos para Crest, saldría dos pastas por un dólar o cincuenta centavos cada uno, que es buenísimo. Ahora, si ustedes tienen dos cupones, no hagan este especial. mejor hagan la especial que va a empezar el miércoles. Pero si tienen más de dos cupones, también pueden hacer esta especial. Ya que el miércoles empieza una oferta donde estos productos salen gratis. todos esos son dulces, bastantes productos de bebidas. y creo que esa es la última página de este circular, pero ahorita les voy a mostrar el siguiente. Tenemos Listerine, compra 10, recibe 500. Van a estar a precio regular, pero si tienen el 20% de descuento en su tarjeta, se va a aplicar hacia todo el especial de Listerine, ya que están a precio regular. Estos productos, compra o no recibe el segundo gratis. Ok, vamos al siguiente circular y este también empieza el miércoles y termina el sábado. Así que creo que sí voy a ir el domingo solamente para asegurarme de agarrar mi tarjeta de Ritey de 100 dólares. Pero hay algunas cositas aquí que también valen la pena. Algunos productos de comida, algunas especiales de aquí son iguales que esta semana actual. De compra o no recibe el segundo gratis. Ahora, esto va a ser lo interesante. Avino está aquí, compra o no recibe el segundo gratis, pero en el otro circular está, compra o no recibe el segundo al 50% y compra 30, recibe 1000 puntos. Así que, eso va a ser un poquito interesante mirar a ver cómo funciona. Ojalá este, compra o no recibe el segundo gratis y compra 30, recibe 1000 puntos. Esa va a ser una de las mejores especiales. Así que voy a estar atento por esta especial a ver qué es lo que pasa. Aunque solamente incluye las lociones. Bueno, voy a estar revisando este especial. Más productos, compra o no recibe el segundo gratis. Creo que esta me está en actual. Esta también es la misma especial de esta semana, pero lo pueden volver a hacer límite de dos la próxima semana. Creo que también esto estaba en el mismo circular del día de hoy. Productos Quilter Northern tenemos Angel Soft, Toilet Paper, Brawny Paper Towels y Sparkle de 10, digo de 6. Dos por 10 reciben 200 puntos. Hay cupones que van a llegar el domingo en el Replam del 3 de diciembre de un dólar y también hay cupones que recibieron en el Replam del 19 de noviembre. Hay cupones de 50 centavos de un dólar y también hay reembolsos en Saving Star. Para este creo que es de 50 centavos. Sparkle creo que es de un dólar. Brawny, yo no miré este reembolso en Saving Star, pero puede ser que yo ya lo usé anteriormente. Pero pueden revisar la especial y se ocupan algunos de sus productos. Ok, aquí están los productos de Crest. Tenemos los cupones de 2 dólares de Crest del Procter & Gamble. Están a 2.99. Si usan un cupón pagarían 99 centavos de su bolsillo. Reciben sus 100 puntos haciendo una pasta completamente gratis. Límite de 2. Así que si tienen 2 cupones hagan este especial. Si tienen más de 2 cupones hagan las 2 especiales. La que empieza el domingo y la que empieza el miércoles para poder obtener más pastas a muy buen precio. La Excedrin van a llegar cupones de 2 así que pagarían 2.99. Reciben 100 puntos. Haciendo una caja por 1.99. Speed Stick 2x6 reciben 200 puntos. No creo que va a estar activo algún cupón para la próxima semana. Red Bull 5.99 reciben 400 puntos haciendo 4 por 1.99 que es un buen precio si les gusta tomar esto. Red Bull 1.99 por 4 o 50 centavos cada uno. Y estas bebidas 2x4 reciben 200 puntos. Así que 2 dólares 3x2 o 1 dólar cada uno. Y bueno eso es todo para los dos circulares. Espero que estén disfrutando de su última que son últimos días de noviembre y los miro en el próximo video. Adiós. 2x4 2x4 2x4